En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesucristo el Señor, el que vino, que viene y vendrá, esté con cada uno de ustedes. Grande es para María la alegría de contemplar con los ojos de la fe la presencia de Jesús a la derecha del Padre, después de la ascensión y la espera de su regreso. La oración de María junto a los apóstoles continúa con la iglesia y al lado de cada uno de nosotros. Grande es el consuelo que María da en los tiempos de persecución. Todos estos sufrimientos habían sido anunciados por el Señor. Debemos confiar plenamente en la oración hecha en nombre de Jesús, porque Él intercede incesantemente por nosotros. Debemos invocar continuamente al Espíritu Santo, especialmente en los momentos de mayor necesidad de luz, para vivir conforme a la voluntad de Dios y crecer en nuestra cristificación. Debemos confiarnos en la presencia de María junto a nosotros, que ha recibido la tarea de ser Madre. Debemos pensar en la muerte con serenidad. La muerte nos hace alcanzar la meta definitiva de nuestra existencia. Oremos Oh María, Madre de la esperanza, en el niño que aprietas en tu pecho, también estamos nosotros, hijos frágiles, hijos rebeldes, hijos inquietos, pero hijos. Entre tus brazos maternos, desaparece todo temor y tormentas de la vida. Estas se desvanecen para dar paso a la paz del corazón. Mujer sin miedo, aumenta en nosotros la valentía. Duplica a provisiones de amor y alimenta a la lámpara de nuestra esperanza. Virgen del Magnificat, estamos en plena hambruna de felicidad. Extiéndenos tus brazos y transmítenos la alegría de tu alma pura. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Propósito Intentaré estar siempre sonriente incluso en tiempos difíciles, porque el verdadero cristiano nunca pierde la esperanza y sabe que nunca está solo. Ave María Purísima, sin pecado o concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.